Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenas tardes. A las 5 y 37 minutos aquí estamos en directo en esta segunda jornada de programación especial que Onda Jerez en radio y televisión pone en marcha con motivo de nuestra gran fiesta, la Feria del Caballo en este año de 2015. Ayer dábamos el pistoletazo de salida con la emisión de esas espectaculares imágenes del encendido del alumbrado y ya estamos metidos de lleno en lo que es el sentimiento puro y duro de la Feria del Caballo con un ambientazo tremendo. Eso sí, con viento, eso sí, con calor, pero en definitiva son parte de esta Feria del Caballo y así lo tenemos que vivir. Y ojo, porque lo peor está por venir. Enseguida ya les avanzaremos cómo va a ir el tiempo durante esta semana. La mala noticia que se esperan temperaturas de 37, 38 grados a mitad de semana. La buena es que al final, sobre el viernes aproximadamente, parece que esas temperaturas se van a suavizar bastante. Pero bueno, no hablemos ahora del tiempo y sí vamos a sumergirnos en todo ese ambiente que ya desde las 3 y media aproximadamente nos están llevando magistralmente tres de nuestras compañeras. Pilar Hierro, Rocío Tinajero y Elena Pina acompañadas. Estaban de Eduardo. A Eduardo ya le damos descanso. Y las chicas, que son muy guerreras, están ahí al pie del cañón. Vámonos de nuevo hasta el Real de la Feria. Ahí tenemos esa imagen. Ahí lo tenemos, esos caballos que estampa tan magnífica, ¿verdad? Ayer no la pudimos ver, solo público, mucho público, pero que es la Feria del Caballo sin esa imagen precisamente de esos majestuosos coches auténticas, maravillas, que son piezas de museo que están ahí rodando y deleitando a todo el público que se acerca por el Real. Qué bonita esa estampa, qué bonita esa imagen. Y lo bien que se lo están pasando las personas, los ciudadanos, los visitantes que están siendo los grandes protagonistas en un lunes. Lunes de Feria, marcado además por el Día de los Mayores. Seguimos con la Feria. Vámonos de nuevo al templete municipal. Allí se encuentra, creo que está Pilar Hierro. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te veo como siempre fenomenalmente acompañada. Sí, muy buenas tardes. Pues aquí seguimos, en este caso a pie de albero. Retomamos el trabajo de Eduardo Fernández, nos bajamos del templete municipal y estamos palpando el ambiente a esta hora de la tarde. Nos hemos encontrado con unas vecinas de Querés que vienen también a pasarlo divinamente en este primer lunes de Feria. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, hija, estamos muy bien. Disfrutando mucho. También se encuentra aquí con nosotros Maribel. Bien, bien, estupendo. Pasando aquí el día con la familia que es el primer año que lo juntamos. ¿Y Mari? También. También. Bueno, ¿de dónde sois vosotras, Ángeles? Yo soy del barrio de Picadueña. Del chicle, de la alegría. Bueno, ¿es vuestro primer día de Feria? El primer día. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo? Estupendamente. Muy bien, usa calor, pero vamos, está bien, no está malamente. Y es que una Feria sin calor no sería lo mismo. Pues sí, la verdad que sí. Sería, vamos, arruinada la Feria, ¿no? Y eso que hemos tenido una primavera, pues como es la primavera, de frío, lluvia, pero la temperatura y al final es acompañando el clima que se agradece, ¿no? Mucha calor, sobre todo mucha calor. Bueno, ¿cómo tenéis planificado este primer día de Feria aquí en El Real? Pues intentamos ahora mismo pasarlo bien, con estos rebuguitos, bailar semillanas, que es lo que es bailar en Feria, sobre todo. Y pasarlo bien, pasarlo bien, sobre todo. Bueno, ¿y qué habéis comido hoy? Bueno, pues la verdad es que hemos estado comiendo afuera porque las casetas están un poquito caras y hemos estado comiendo afuera. Pero vamos, hemos hecho una comidita en la familia y muy bien, muy bien. Oye, Ángeles, ¿y se gasta mucho en Feria? Sí, y si viene con niños, más todavía. Bueno, el tema de los cacharritos, ¿no? Exacto. Bueno, y en tu caso, ¿llevas a los niños algún día en concreto? Los nietos y eso, sí. Vamos, o sea, tengo niños mayores, ahora que llamo a los niños, a los nietos. Supongo que aprovecharás ya mañana, ¿no?, el día de los cacharritos. Ya sí, ya vendrán los padres con eso. Yo vengo el domingo que me libro de los cacharritos, por los cargos y los padres. Y es que es verdad, muchas personas se tienen que hacer estos días cargo de sus nietos, sobre todo, para que los padres también puedan disfrutar un ratito de la feria, ¿no? Es tu caso. Claro, el mío es el mismo. Disfrutar con los mayores y ya está, los niños que cada uno con sus padres, que disfruten a ellos los cacharritos. Yo no quiero cacharritos. Me vuelve loca. Bueno, y en tu caso, por ejemplo, ¿qué te gusta de la feria? ¿Cómo disfrutas la feria? Hombre, ahora que vamos en plan de sola, pues, la caseta, bailar, beber, disfrutarla. Pero cuando se tiene niño, pues, los cacharritos, que es lo que a ellos les gusta, y pasearnos por el Real, que está muy bonito. ¿Cómo planificáis la semana? ¿Vais a venir muchos días por aquí? Yo intentaré venir casi todos los días, depende, pero sobre todo por la noche, un poquito, porque ahora mismo es que hay no aguantar el calor. Te vas a esperar un poquito más por la tarde, ¿no? Sí, me gusta más por la tarde. Bueno, pues, os despedimos a las tres, porque el resto del grupo se ha ido pa'lante. Sí, el grupo de las pinas. La familia pinas que nos han dejado allí. Nos reunimos y nos han dejado. Pues, que disfrutéis muchísimo. Gracias. Gracias. Juan, pues, esta es la primera conexión. Despedimos a las tres. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, con Onda Jerez. Recordamos que estamos en simultáneo también con Onda Jerez Radio, en el 101 de la FM y en internet en www.ondajerez.com. Buen apunte, Pilar. A propósito, como los buenos toreros, has bajado al albero. ¿Cómo está el albero? ¿Le han dado un regadito? ¿Está en condiciones para dar un paseo a esta hora de la tarde? No sé si, Pilar, me oye o no. Bien, parece que no me oye, Pilar. Vamos a buscar otro punto informativo dentro del Real de la Feria. Vamos con Elena Pina, a la que veíamos en la emisión anterior, muy cercana a la caseta de González Vías. Yo me pregunto, ¿dónde estará Elena Pina? A la que veíamos a propósito, vestida de farlae guapísima. ¿Dónde estás, Elena? Gracias, muchas gracias por el piropo, Juan Antonio. Pues, justo en la puerta de la caseta de González Vías, veis que no me he movido mucho de la anterior conexión del otro programa a este. Y es que allí nos estaban esperando unos amigos que yo creo que si doblamos el mapa de esta piel de toro, por la mitad, daría Jerez justo con ellos. Y es que vienen ni más ni menos que del País Vasco. Tenemos una representación de tres, pero hay otro más también. Y vienen de cada una de las provincias, de Bilbao, de Donosti y también de Vitoria. Bueno, ha hecho una mezcla entre español y euskera, pero bueno, yo creo que nos entendemos. Estamos con Iñaki, con Carlos y con Armando. Buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, hay que decir que bienvenidos a la Feria de Jerez, que no es su primer día, pero sí es su primer año. El primer año que venís, ¿no, Armando? Sí, es verdad. Es el primer año por un motivo de circunstancias especiales. Pero conocíamos Jerez, lo que es la ciudad, pero no conocíamos la Feria de Jerez. Pues a mí hablamos, amigos, de que es una feria con mucho encanto, donde la gente realmente es fantástica, es súper abierta, es gente muy agradable, muy acogedora. Y bueno, llegamos aquí desde el viernes. ¿Desde el viernes? Desde el viernes, sí, llegamos para acoger sitio. Por si acaso había estado muy llena. Y la verdad es que no tenemos todavía palabras para poder expresar lo fantástica acogida que hemos tenido. Realmente todo el mundo es muy abierto, muy acogedor, la gente se vuelca y nos sentimos muy a gusto. Hasta el punto, te voy a permitirme decirte que los cuatro amigos, los tres más el que está por ahí pidiendo otra botella de... Por ahí perdido. Sí, sí, pidió otra botella. Hemos decidido empadronarnos, al menos sentimentalmente, con Jerez, porque estamos súper felices. Entonces, eso significa que es la primera vez que vienen a la feria del caballo, pero me parece ni aquí que no va a ser la última, ¿no? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, yo particularmente tengo unos amigos en Puerto Real, a los que saludo, él y Chico, y yo pienso volver más veces. O sea, la verdad es que, como ha dicho Armando, sois un agente excepcional de 10, espectacular el recibimiento. Estamos como en casa, parece como que no hemos salido de allí y la verdad es que el carácter vuestro, a pesar de lo que piensan de nosotros, es muy parecido. Nosotros somos una gente muy acogenora, nos gusta pasarlo bien, nos gusta disfrutar de nuestros amigos, invitar a la gente de fuera y la verdad es que estamos súper satisfechos. Es espectacular el ambiente y el recibimiento que hemos tenido aquí. La verdad es que iba a decir yo Bajeret y vivo Andalucía porque sois la hostia, la verdad es que sois bien, de verdad. ¡Epa, epa, epa! ¡Claro! Porque además es una expresión muy de vosotros, sois la hostia, ¿no? ¿Cómo es, cómo es? Deciste que no va en plan peyorativo, sino es una afección nuestra cariñosa. Decir que sois gente de 100, de 100, de 100. La verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo una amiga que es del País Vasco, completamente de Bilbao, de donde vienes tú. Vienes de Baracaldo y tú eres de Vitoria. Bueno, ella es de Bilbao, se llama Rosa Romero. Rosa, un saludo desde aquí. Me había hablado mucho de Bilbao, bueno, tanto me había hablado que incluso creamos mi marido y yo con ella un grupo de WhatsApp. Y bueno, que fui este verano a Bilbao. Me impresionó vuestra ciudad. Además, ha hecho un cambio tremendo en los últimos años. Terrible, terrible. Es curioso, ¿eh? La verdad es que los que somos bilbaenos siempre adoramos Bilbao porque como cualquiera en su tierra, pues está orgulloso de ella. Pero la transformación de Bilbao en los últimos 15, 20 años ha sido simplemente espectacular. De ser una ciudad industrial depresiva, donde, pues por el problema, digamos, de transformación económica, pues desaparecieron los astilleros, los altos hornos, que de una ciudad deprimida a pasarse a una ciudad de servicios fantástica, a la que yo desde aquí aprovecho para invitar como embajador de Bilbao en estas tierras tan hermosas, pues tiene el Guggenheim, el Palacio Uscalduna, el Paseo por la Ría. Por supuesto, sin olvidar la gastronomía, que es casi tan buena o, en fin, muy buena comparada con la andaluza. Hay unos platos fantásticos. Invito a toda la gente a que vaya y que pruebe nuestras afamadas recetas. Y los pinchos. Y los pinchos. 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 Pinchos, pinchos. Con TX, con TX. Bueno, claro, ya tenemos que irnos. Hay que probar los pinchos del País Vasco tremendo. Es buenísimo que doy fe de ellos, por supuesto. Y nada, invitadísimos, quedamos a ir otra vez. Yo prometo ir otra vez al País Vasco. Me ha encantado. Me ha encantado. Y ellos prometen volver a Jerez. Así que, feliz, feliz día del caballo. Que disfrutéis muchísimo y os esperamos el año que viene por aquí. ¿Vale, Carlos? Aquí estaremos. Aquí estaremos. Aquí estaremos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Viva la sienta de Jerez, que es inigualable. Y viva Donosti, viva Vitoria, viva Bilbao, Baracaldo, Portugalete, todo. Todo también. Un besito para todos ellos. Nos vemos con vosotros. Gracias, hasta luego. Gracias, Elena. Lo bien que se lo pasan los amigos del País Vasco. Le ha faltado hablar de los chocos, que no es un choco del que ustedes se imaginan. El choco es una comida típica allí en el País Vasco, muy parecida a lo que es la berza aquí. Además, con unos avíos muy parecidos. Se come muy bien también en el País Vasco. Bueno, hemos hablado con Pilar, con Elena. Y la pregunta es, ¿dónde estará Rocío Tinajero? Rocío que venía así de rojo pasión encendido. Imagino que con el calor más encendida todavía, ¿no, Rocío? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Efectivamente, mucho calor. Ya lo hemos ido comentando a lo largo de la tarde. Y mira, mira qué color más chillón, más vivo, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Muy propio de un lunes caluroso. Rojo, rojo, llamativo. Y mira, te digo, tú me hacías una pregunta. ¿En qué caseta me encuentro? ¿En qué lugar me encuentro? Estoy en la caseta de Sandeman, donde dentro de un ratito va a tener lugar una actuación musical, amenizando esta tarde de lunes de feria. Cachorro y su grupo son los que van a animar la tarde aquí en la caseta de Sandeman. Ahora están haciendo pruebas de sonido. Lo vamos a escuchar de fondo. Pero vamos primero, si te parece, Juan, a realizar una pequeña entrevistita para saber dónde nos situamos, la historia de esta caseta, cómo se está desarrollando este año la feria aquí en Sandeman. Así que te presento a Adrián Bravos, el responsable de la caseta y director de Sandeman. Tenemos con nosotros a Pepe Moreno. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿una feria más? Sí, una feria más. Una feria más. Pero una feria muy complicada, una feria en la que hemos apostado muy fuerte y en la que estamos muy, muy, muy contentos, muy orgullosos de encontrar al casetero que hemos encontrado, porque con Restaurante Antonio tenemos éxito garantizado. Bueno, Adrián, que de piropos, ¿no? Me lo darte la gracia, Pepe. Nada, pues otro año bien también para nosotros, ¿no? Ya llevábamos un par de años que no hacíamos nada. Y nos engatuzó el amigo Pepe con el proyecto tan bonito que han hecho para este año, que tú habrás visto que yo, para mí, es una de las casetas más bonitas que hay en toda la feria. Lo siento. Yo sé si desmerece a las demás, pero claro. Y bueno, pues nada, esperamos que sea una buena feria. Una caseta que qué peculiaridades tiene, qué ofrece de especial, qué tiene. Bueno, a ver, primero quizá tendríamos que hacer un poco de historia. Sandeman lleva muchísimos años en la Feria de Jerez, apostando por la Feria de Jerez. Más de 25 años, al menos que yo recuerde. Y ya teníamos también una caseta con un concepto familiar, de una empresa con muchísimos empleados, para venir aquí y durante la feria disfrutar en familia. Los últimos acontecimientos hacen que Sandeman sea una empresa a nivel de número de empleados muy pequeña, realmente muy pequeña. Y necesitamos innovar y pensar muy bien para ser capaces de que una caseta funcione, sin tener nosotros que llenarla. Entonces, ante la posibilidad, o sea, el año pasado fue un fracaso muy grande. Tuvimos muy mala suerte en todos los sentidos. Y de ahí a lo de hoy, ha sido gracias a Sogrape Viños, que es nuestra casa matriz, que nos ha apoyado. El departamento de marketing, la comisión ejecutiva nos ha apoyado. Y en vez de desaparecer, como podría haber sido lo normal, desaparecer de la Feria de Jerez, lo que hemos hecho es reaparecer. Y hemos reaparecido con mucho dinero, con mucha inversión, apostando muy fuerte y buscando el mejor casetero que diera fama y prestigio a la marca Sandeman. Y hoy día lo estamos celebrando. O sea, no me lo puedo creer. Hoy día lo estamos celebrando. Bueno, Adrián, muchas expectativas en esta feria, ¿no? La verdad es que sí, por la celebración de ferias anteriores que se está diciendo, que el puerto ha sido buena, que el servicio ha sido buena. La Semana Santa ha sido buena. Todo esto te invita a tener mucho optimismo. La temperatura, sé por lo importante, vamos a tener una buena temperatura. Y bueno, ya que la gente tenga ganas de divertirse, y ganas de bailar, y ganas de beber, que es lo que haces. ¿Cómo está siendo la feria hasta ahora? Primer día todavía, ayer fue la inauguración de la feria. Primer día, hoy, pero ¿cómo la estáis viendo? Yo te digo, hay muy buenas expectativas. Ayer fue un día genial. Ayer domingo fue un día, de hace muchos domingos de feria, que no veía yo un día tan positivo y tan bueno. Y hoy lunes, pues a tope, hemos estado a tope, gracias a Dios que nos están acompañando. ¿Cómo va a ser el resto de los días de feria aquí en Sandeman? ¿Cómo se va a vivir la feria aquí? ¿Cómo se va a vivir la feria aquí en Sandeman? A tope, ya lo ves, a tope. Se va a vivir a tope, desde el primer momento hasta el final. O sea, creo que vamos a tener problemas incluso con las previsiones de consumo, porque nos van a desbordar. Estamos en el primer día de feria y Adrián hoy me decía, Pepe, me va a faltar vino. Afortunadamente en Sandeman nunca va a faltar vino. Bueno, eso está asegurado, pero las previsiones nos van a desbordar. Bueno, pues deseamos que tengáis una buena feria. ¿Actuaciones todos los días? ¿Actuaciones de flamenco todos los días? Todos los días a partir de las cinco de la tarde, incluso por la noche también tengo la oportunidad de actuar. Un atractivo más para vivir la feria. Un atractivo más para vivir la feria aquí en Sandeman. Que vaya bien y nos veremos por aquí. Gracias a ti, y viva la feria, y viva la caseta Sandeman. Pues nos vamos a quedar con la actuación de este grupo, Cachorro es un grupo, y vamos a ver cómo suenan aquí en la caseta de Sandeman, donde poco a poco se va animando la tarde. ¡Suscríbete! 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 Ay, suena Guitarrita mora Porque tocará De mi forma de ser Ay, lléva Ay, lléva, ay, lléva Ay, lléva Ay, lléva, lléva Ay, 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 lléva ¿Tienes para anotar? Yo te digo como... En tres minutos estamos en las seis de la tarde, lunes de feria, en directo a Onda Jerez Televisión. Hemos ido con nuestra cámara al interior de la caseta Sandeman. Ahí está mi compañera Rocío Tinajero y llevándonos el sonido de ese, como decía, creo que es el pescailla, creo. Ese soniquete de Jerez. Vamos a escucharlo. Y tú me daba con cero, ven y te puso con cero, como yo no lo quería, aquí me veo, aquí me veo. Y a veces quiero estar solos. No quiero que nadie me hable, prefiero vivir mi guía y acordarme de mi pared. ¿Qué alegría sería que me jugara a mí mi pared para los restos de la vía? Me gusta suelita, me gusta. Me gusta. Y no debía de quererte, pero te quiero Y este cariño tiene, y este cariño tuyo La pena miurría Porque del que canto ya no me desespero Si te murieras me moría Y esta tarde Me quedo solo en el parque con el sol que cae Las jovencillas vienen a alumbrarme El parque está vacío porque tu novia vete Y tu cariño y el mío, aunque el de las horas se muere Y va pasando los días y no hay meita que me lleve Yo no sé qué hacer, la luna se lleva, llega el amanecer Y tú no estás Las manillas del reloj a veces se paran Cuando escuchas que el cante de Juan Moneo Lara De Juan Moneo Lara Cuando escuchas que el cante de Juan Moneo Lara De Juan Moneo Lara Y te digo mi verdad, te digo mi verdad A mí me gusta más el tosta que Alejandro Sáenz Te digo mi verdad, me gusta más el tosta A mí me gusta más el tosta que el cante de Juan Moneo Lara Que toma, que toma, que toma A mí me gusta más el tosta que el cante de Juan Moneo Lara No lo puedo entender Que no te gusta el vino ni lo cante de Juan Moneo Lara Al no modo de ver mi verdad, me gusta más el tosta que el cante de Juan Moneo Lara No lo puedo entender Miene la gato de Juan Moneo Lara ¡Ah! 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 Que sí, que sí, que no, que no. Que Comino me quiere como te quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no. ¡Ah! 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 Que Comino me quiere como te quiero yo. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, va a ser un cartecito mi Juan y Le Cabral. Dedicato Jerez Vámonos Ole, vámonos 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 En la soleada en mi noche sin lugar Yo busco los luceros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque me da miedo de tanto que... Ay, no sé si viniste de tierra lejana Ay, no sé si era rubio, moreno, valiente Pero sí me acuerdo que aquella mañana Se dio si vía tus ojitos ¡Vale! Quiero tenerte ahí De no sé si vía ¡Ay, que nunca parte! ¡Ay, de la vera, amiga! ¡Ay, pobre amor! Se va apagando la luna ¡Ay, pobre amor! ¡No quiero entrar a un lugar! Ay, escápate Ay, contigo durame Ay, enséñame a querer Regálame la duda Ay, ay, ay Esa, toma Esa, esa, esa Esa, esa, esa Esa, esa, esa ¡Ajé, ay! ¡Ajé, ay! ¡Ajé, ay! ¡Viva la persona! ¡Cachá, cachá, cachá! ¡Ale, cachorro! ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! Me voy a poner guapa pa' tus ojos ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! Como un loco enamorado ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! ¡Ale, cachá! de casetas tenemos este año, la millón de toas, y fresquita estamos, es que lleno el aire. Es que hay aire, es verdad. Es que hay otra gente. Es que hay aire, es verdad. Es que hay aire, es verdad. Es que hay aire, es verdad. 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 Es verdad.